Les propongo este delicioso rollo de solomillo. Le pedí al carnicero del mercado de jamaica que me vendiera dos solomillos o filetes de puerco y que me los abriera en forma de bistec como pueden observar. Y lo que se hace en este caso es echarle su porción de salecita, ajo en polvo o ajo natural si ustedes gustan, pimienta y le unté mostaza para que le dé un rico sabor a este solomillo relleno. El solomillo es el filete de la carne de puerco. Es muy generoso, muy suave, está libre de grasa y tiene un sabor muy, muy delicioso. Se los recomiendo ampliamente. Se lo pueden pedir a su carnicero como filete o como solomillo. ¡Gracias! 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 Estos frutos secos constan de almendras, anacardos, nueces, cacahuates, pasitas, ciruelas, pasas, orejones. Y acitrón. Todos son frutos secos dulces y secos. Como pueden ver, queridos amigos, entonces procedemos a enrollarlo como a un niño envuelto. Con hilo de algodón procedemos a amarrarlo. ¡Gracias! 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 al segundo solomillo le vamos a hacer el mismo procedimiento le vamos a extender, lo vamos a acomodar, le vamos a agregar sal, sal fina le vamos a espolvorear ajo o también le pueden untar ajos molidos le vamos a poner sus rebanadas de jamón, sus rebanadas de queso chihuahua le vamos a untar su mostaza y le vamos a poner sus frutos secos sub indo by broth3rmax Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y procedemos a enrollar nuestro nino envuelto de solomillo. Y procedemos a hacerle un buen amarre. Un buen amarre para que no se nos salgan estos deliciosos ingredientes. ¡Gracias! Pues tenemos un tercer solomillo. Este solomillo no viene abierto en forma de bistec. Este solomillo lo compré en Soriana. A este lo que le vamos a hacer es sacarle los pellejitos, quitarle la poquita grasa que trae por ahí pegada. Y le vamos a hacer orificios por todo el cuerpo del filete. En donde le vamos a incrustar los frutos secos, dulces y secos. Este es el procedimiento para este solomillo. Un poquito distinto. El sabor espero que esté igual de bueno. Es otra versión. Es solomillo mechado. ¡Suscríbete al canal! Procedemos a rellenar cada uno de los orificios. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es el día siguiente. Ya reposaron los solomillos en cerveza con caldo de res. Y ahora vamos a rebanar nuestras papas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 En un molde de su preferencia que sirva para hornear, le vamos a untar en toda la parte de abajo, mantequilla. En el fondo y en los laterales. Procedemos a rebanar cebolla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y comenzamos a poner planchas de papas. La ponemos delicadamente, rebanada tras rebanada, le vamos a expolvorear sal, pimienta y un poco de paprika en polvo. Gracias por ver el video. 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 También le esparcimos la cebolla. Sobre las cebolla. Como pueden ver el video. Y en la cebolla. 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 Y le vamos a poner rebanadas de tocino. Cada uno de nuestros rollos. Esto le va a dar incrementar y acrecentar el sabor a nuestro guiso. queridas y queridos amigos vamos a cubrir con papel aluminio nuestro molde para que en la primera fase de horneado se cosa se horne nuestro guiso y en una segunda fase se le quita el aluminio para que tueste para que dores para que agarre ese color quemadito doradito tostadito a nuestra carne pues vámonos al horno vamos a meter nuestros filetitos al horno en este caso es un hornito eléctrico que ha salido muy bueno y que nos va a dar muy buenos resultados como siempre miren ahí pueden ver cómo está hirviendo cómo está agarrando color nuestro guiso llegó la hora de sacar nuestro guiso oh qué bonito qué doradito qué tostadito quedó nuestro guiso nuestros solomillos domingueros aquí están ya afuera del molde pues procedemos a preparar nuestros platos para sentarnos a comer este rico guiso domingueros y y y y y Primero, antes que nada, antes de proceder a cortar la carne, hay que quitar el amarre, hay que quitarle los hilos, no nos vayamos a comer los hilos, que son de algodón, no nos vamos a morir, pero no, vamos a quitarle el hilo que los amarra. Por cierto, cada plato lleva una porción de tallarines y una porción de papas. Estoy poniendo crema de vaca a los tallarines y queso de chapas. También se puede acompañar con las verduras de su preferencia, zanahorias, brócolis o con una ensalada de lechuga o una ensalada de col, con lo que ustedes gusten. En este caso, el día de hoy fue tallarines y papitas. Es todo un proceso de trabajo. Pero bien vale la pena. Se los juro, bien valió la pena el esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya terminamos el rico solomillo con papas y tallarines. Está macerado en cerveza, en consome de res con pollo y cervecita. Buen provecho.